Hola chicos y muy buenas, hoy os quiero responder a una pregunta. De vez en cuando algunos de vosotros me preguntan, oye Julián, ¿por qué siempre disparas en horizontal? Y no es que siempre disparo en horizontal, pero sí en la gran mayoría de los casos. En este video te quiero presentar 5 motivos para hacerlo, o por lo menos los 5 motivos por los cuales yo disparo en horizontal. Bien chicos, si os habéis fijado en videos que subo en YouTube, en fotos que muestro, casi siempre os muestro fotos en horizontal. Si es verdad, en la gran mayoría de los casos disparo en horizontal, no siempre, por supuesto que hay muchas fotos que hago también en vertical, pero procuro hacerlas en horizontal. ¿Por qué? Motivo número 1 es un motivo un poco psicológico, y es que la vista humana, como en la gran mayoría de los casos de todos los seres vivos, es horizontal, o sea, tenemos nuestros dos ojos en horizontal, no en vertical, por lo cual nos es más cómodo ver las cosas en panorámico, o sea, en lo ancho. Es por eso que suele ser un poco más atractivo ver una foto en horizontal. Al tener en cuenta estos pequeños detalles psicológicos, nos podemos acercar al momento en el que conseguimos atraer no solo con lo que se ve en la imagen, sino con la forma de la que está presentada. Dicho esto, vamos a los demás motivos que son un poco más prácticos. El motivo número 2 es que los ordenadores también están en modo horizontal, las pantallas, y cuando vemos una foto en Facebook, inconscientemente preferimos verla en horizontal, o el fondo de escritorio, o cualquier foto que estamos viendo en el ordenador. Por lo cual, si está en vertical, veremos mucho menos detalles y tendremos muchas más cosas que nos distraen a los dos lados de la fotografía. Es este el primer motivo, digamos, práctico, por lo cual yo disparo en horizontal. El tercer motivo es que si tú haces una foto en vertical y después por algún motivo decides hacerla en horizontal y la recortas, primero es muy probable que utilices una muy pequeña parte del encuadre y que sea difícil encuadrar. Lo segundo es que vas a cortar partes muy importantes. Por muy bien que encuadres una foto hecha en vertical, siempre vas a perder muchas partes que al hacer la foto has pensado que van a estar en la foto y luego resulta que no están. Entonces es un problema. No es tan fácil recortar de horizontal, perdón, de vertical a horizontal. Sin embargo, si haces la foto en horizontal, sí puedes recortarla en vertical y no vas a perder tantos detalles porque échales un vistazo a tus fotos. Fíjate en las fotos verticales y en las fotos horizontales. Siempre es más fácil recortar una foto horizontal, no solo por el tipo de recorte, sino también por la composición que normalmente estamos haciendo. Es más fácil recortar una foto horizontal y convertirla en vertical. El motivo número cuatro es el siguiente. Cuando vemos un álbum, un álbum con fotos impresas, normalmente está en horizontal. No es como un cuaderno o un libro en vertical, aunque sí existe esta posibilidad, pero no se suelen utilizar. Y mucho menos yo. Yo hago un álbum horizontal, un poco más ancho, o un álbum cuadrado. En la gran mayoría de los casos, cuadrado. Pero cuando hago el álbum cuadrado, cuando abres las dos páginas a 180 grados, muchas veces, incluso en un vídeo que te dejo por aquí, verás que lo que hago es poner una foto en más de una página, en dos páginas enteras o en una página y media. En este caso no tendría la posibilidad de hacerlo si la gran mayoría de mis fotos fueran en vertical. Entonces, lo que hago es disparar en horizontal. Y si alguna foto la quiero poner en vertical, podré utilizar la misma resolución recortando, como he dicho en el consejo anterior. Por lo cual, otro motivo para disparar en horizontal. Y el quinto motivo, pero no porque es menos importante, sino todo lo contrario. Si lo piensas, cada vez que yo te muestro fotos, las muestro en este formato de vídeo, en 16 novenos. Para poder mostrarte las, si fuera una foto en vertical, que también lo he hecho, no es tan curioso, no es tan envolviente ver la fotografía. Sin embargo, si está en horizontal, si tienes que incluso ponerla en 16 novenos, recortas un poquito por arriba, un poquito por debajo, y ya tienes la fotografía. Esto es válido en los casos cuando quieres poner fotos en formato de vídeo, por ejemplo, para hacer una presentación de tus trabajos en formato de vídeo, o incluso para la gente que suele hacer, digamos, un same day edit, que se llama en las bodas. Lo que consiste en simplemente editar rápidamente las fotos antes de que se acabe la boda y proyectarlas con un proyector mostrándolas a la gente. La gente va a ver muchísimo más y va a disfrutar muchísimo más con las fotografías si están en horizontal. Te lo garantizo. Ahora, estos han sido los motivos por los cuales yo hago la gran mayoría de las fotos en horizontal. Pero también, te digo otra cosa, no hago todas las fotos en horizontal. También es importante tener alguna en vertical para poder rellenar algunas partes del álbum o porque estéticamente puede quedar más bonito hacer la foto en vertical. Así que, no te lo tomes como una regla. No empieces a hacer todas tus fotos en horizontal, pero sí piensa en cómo después esta fotografía se va a consumir. Cómo la van a ver en ordenador, en álbum, en papel. Si es en papel, no importa, le pueden dar la vuelta. Ahora, si es una fotografía especialmente diseñada para teléfonos móviles o lo que sea, en la gran mayoría de los casos los tenemos en vertical, por lo cual aplica simplemente esta regla. Piensa en cómo se van a utilizar o cómo se van a consumir estas fotografías y trabaja de esta forma. Optimiza tu trabajo para que el cliente final o el usuario final pueda realmente disfrutar y aprovechar esta imagen. Pero, ¿por qué no botas en esta tarjeta aquí y no me cuentas cómo realmente disparas tú? ¿Más en horizontal o más en vertical? Y déjame en los comentarios. ¿Hay algún motivo por lo cual tú dispararías más en vertical que en horizontal? Me parece curioso porque igual hay algo que no se me ha ocurrido. De todas formas, si este video te ha gustado, aquí te dejo otros dos que te van a parecer interesantes. Yo creo que sí. Y comparte este video con tus amigos porque me mola cuando la gente puede disfrutar de los videos que estoy grabando para aprender más y más y más y ser mejores fotógrafos. Esto ha sido por hoy, chicos. Yo soy Julián Marinov. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. ¡Chao!